Música Vuelvo a sentir Adentro de mi alma La ignorancia De verte entre mis brazos Y mis ansias Poder deshaciar Tan solo junto a ti Poder deshaciar Tan solo junto a ti Dice horas que todos, dice Música Fuerte, vamos Más fuerte, más fuerte Voy a yo Música Música Esperaré sobre el día Y le gritaré Que eres mía A esta soledad A este vacío Que eres mía Queremos darle las gracias Por más de 40 años En nombre de la familia Medina Desde Meritito, Durango, México Partido 81 Queremos que canten fuerte Que se escuche, vamos Por más de 40 años Por más de 40 años A la soledad Porque Ya no empieza la noche A ver Juntimos todos Pues vamos Cuando regreses Música Eso chica Música 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 Música